Hola muñecas, Eli les habla Y hoy les voy a enseñar si el cabello lacio sin plancha, sin calor y sin ningún tipo de aparato funciona Y estuve leyendo algo maravilloso y milagroso según decía lloviendo, no sé Que es un truquito que les voy a enseñar para ver si es verdad que podemos tener el cabello lacio Sin necesidad de plancharlo, secarlo a blower Así que decidí que lo voy a poner a prueba en esta sesión para ver si en realidad funciona Antes de que empecemos me gustaría recordarte que si eres nueva en este canal Te suscribas en este botoncito rojo que te estoy dejando aquí en la pantalla O debajo, aquí al lado, donde sea que lo encuentres Para que así Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Y que te parece si hacemos que este video llegue por lo menos a 1600 deditos arriba Y también si te gusta mucho comparte este truco con todas tus amigas Por ejemplo en Twitter, en Facebook o se lo puedes decir también Ah mira tal video que vi como puedes tener el cabello lacio sin calor Para que así también ellas puedan ponerlo en práctica Y por supuesto siempre te dejo todas, todas mis redes sociales Aquí debajo en la cajita de información pero es súper fácil Se llaman Hash Creates en todas partes Yo tengo mi cabello que se secó al natural, me lo lavé anoche Así que ya está prácticamente seco Pero para hacer esto necesitamos tener el cabello casi mojado Es decir, a punto de secarse Por eso voy a ir a mojarme un poquito el cabello y ahora regreso Muy bien muñecas, ya empapeé un poquito el cabello Es importante que esté un poco mojado Porque si no entonces no va a tomar buena forma Pero trata de que no esté muy muy mojado Porque entonces va a tardar toda una eternidad en secarse Olvidé también decirles que antes de mojarlo Es bueno que desenreden el cabello para asegurarse que no tenga ningún nudo y así Porque de esa manera van a tener un mejor resultado Fíjense, ya el mío está totalmente desenredado Bueno casi, mi cabello se enreda mucho Yo voy a utilizar estas pinzas para agarrar el cabello a medida que lo vaya envolviendo Pero si deseas también puedes utilizar los pinchos Si es más fácil para ti o más cómodo Entonces lo que hice fue que dividí el cabello aquí a un ladito Y voy a comenzar a peinarlo muy bien de esta manera Es bueno que se busquen algo que al hacia bien el cabello Puede ser un peine como este pequeñito O puede ser un cepillo de estos Para que entonces se aseguren que el cabello vaya quedando bien lacio Y mientras van peinando van agarrando con las pinzas Pues bien muñecas ya está listo A esto aquí en República Dominicana le llamamos tubi Generalmente lo utilizamos ya con el cabello seco para mantenerlo estilizado Así que yo nunca lo había intentado con el cabello mojado Y es un poquito difícil sobre todo en esta parte de acá levantar el cabello Si está mojado Si está seco yo lo hago hasta con los ojos cerrados Porque imagínense desde niña estoy haciéndome esto Para mantener el cabello estilizado y sin ondas Pero si, esto se debe dejar por unas horas hasta que el cabello seque totalmente Para ver si en realidad da resultados Si tú vas a dormir con él te recomiendo que entonces utilices los pinchos Porque es un poquito molesto dormir con esto Por lo menos para mí quizás todo el día si duró con el puesto Ahora porque es temprano en la mañana Es probable que ya en la tarde esté seco Pero lo que pasa es que con los pinchos Corre ese riesgo de que se te marquen Y el resultado no sea tan bueno Ahora para evitar el frizz Que durante el día mientras yo me esté moviendo Me voy a poner esto por encima Para proteger el cabello y que no se me levanten así Esos pelitos indeseados Esto se llama redesilla Así que no sé cómo le dirán en tu país Pero aquí le decimos de esa manera Aunque las de aquí también vienen de diferentes formas Y ahora voy a dejar esto puesto durante varias horas Hasta que sienta que ya el cabello está seco Pero si tú no puedes hacerlo durante el día Entonces lo haces como te dije anteriormente Durante la noche y te duermes con él En unas horas voy a volver para enseñarles el resultado Pues bien muñecas Ya es el día siguiente Estoy con esto puesto desde ayer En mi cabeza obviamente Perdón si ven la imagen de la cámara Medio extraña Pero mi cámara se murió loca Y tengo más o menos media hora Tratando de ajustarle los colores Y nada Así que Perdón Y ahora me voy a quitar esto Para ver qué tal resultó Pues bien muñecas Este es el resultado En la parte de acá Si tienes una salida rápida No lo puedes utilizar Pero como te dije Si quieres utilizarlo para dejar descansar el cabello del calor Es una muy buena opción Es una muy buena opción Porque te lo deja más o menos lacio O por lo menos en su mayoría está lacio el cabello Y este ha sido el video de hoy muñecas Espero que les haya servido Y les haya ayudado a aclarar alguna duda Dime tú Qué método tú utilizas Para tener el cabello lacio Sin necesidad de utilizar plancha o secador Y recuerda como te dije al principio Si es la primera vez que estás en mi canal De suscribirte en este botoncito rojo Dale también dedito arriba Para que lleguemos por lo menos a dos mil deditos arriba O no sé cuántos dije quizás al principio Y también compártelo con todas las personas que conozcas Especialmente con las muñecas Que quieren proteger su cabello por un tiempo Por lo menos del calor Y hasta aquí el video de hoy muñecas Mi perrito y yo nos despedimos Bye muñecas Bye muñecas